En el nombre de mi comunidad de Sexemayo Lote 2, quiero agradecer al presidente regional de Cajamarca no solo por entregarnos este proyecto, sino por primera vez que un presidente regional llega a nuestros caceríos, a nuestras comunidades, caceríos y centros poblados. Estoy aquí para trabajar por el único interés de la región de Cajamarca. Yo he nacido en la provincia de Contumazá y he venido como un trabajador más para contribuir al conocimiento de la historia milenaria de Cajamarca. Estamos hoy parados en uno de los lugares sagrados más importantes del antiguo Perú. Los canales de Cumbemayo, las cuevas sagradas, fueron parte de un paraje maravilloso. Primero, la naturaleza, como vemos, hizo su trabajo. Forjó estas formaciones rocosas que le dan el carácter de un paisaje mágico. Este fue un lugar escogido por los antiguos peruanos para construir aquí un santuario, el más importante santuario de las épocas primigenias. No estamos hablando aquí de los incas. Los incas cuando llegaron a este lugar ya estaban abandonados. Estamos hablando de los orígenes más remotos. Aquí con Cumbemayo, estas obras colosales que hicieron los antiguos peruanos tienen por lo menos 3.500 años de antigüedad. Cumbemayo fue el primer santuario donde los hombres de la costa subían hasta acá en peregrinaje a venerar a los dioses ancestrales y a pedirles que les den el agua, que era la vida para la costa, porque los antiguos peruanos eran sabios y sabían entender que sin el agua no hay vida. Poner en valor todo lo que nos han dejado nuestros ancestros y darle a nuestro pueblo, a nuestras comunidades. Hermanos campesinos, este proyecto lo hacemos para ustedes, lo hacemos para nuestros niños de Coñorococha, del kilómetro 13, del Cumbem que están aquí. Y hay que dar esos fuertes aplausos a nuestros niños, porque ellos son los que tienen que amar y querer a esta tierra, a nuestra tierra. Conversamos con unos temas con el doctor Walter Alba y nos decía que estos proyectos solo pueden ser trabajados, desarrollados por gente que tenga pasión y amor a la tierra. Todos estamos convencidos que tenemos que unir a Cajamarca para que Cumbemayo supere en la recepción de turistas a todos los centros turísticos del norte del país. Porque el trabajo que ha hecho el doctor Walter Alba, por ejemplo, el Museo de Tucum, que hoy recibe más de 47 mil turistas. En cambio, Cajamarca apenas llegamos a los 22 mil, 17 mil. Y tenemos una hotelería importante. Poner en valor Cumbemayo significa darle trabajo a cientos de cajamarquinos y la visita a nuestro Cumbemayo generaría todo un movimiento económico en la artesanía, en la producción agrícola. Porque acá lo que la Gerencia de Desarrollo Económico y la política regional va a hacer próximamente es todo un proyecto para asociar a las madres de Cumbemayo y de todos del área de influencia para que tengan chacras con cultivos ancestrales para poder vender, para poder atender. Y con esto también abrimos para Cajamarca para que las empresas constructoras inmobiliarias no se traguen el Valle Cajamarquino, sino suben, suban hacia las partes altas. Y conservemos el Valle Verde, que nos quedan unas pocas hectáreas. Tenga usted la confianza que el gobierno regional financiará para que esta belleza, esta herencia milenaria sea para la generación nuestra, para las generaciones futuras y para la humanidad. Tenga usted el expediente técnico que señala cómo será el proyecto. Muchísimas gracias, señor presidente regional de la provincia de Cajamarca. Dignas autoridades de todos nuestros, dignos de nuestros cacerillos, comunidades, los centros educativos, profesores. De acá estamos agradeciendo a nuestro presidente regional, que es Gregorio Santos Guerrero, que muchísimas gracias, que él nos aporte este expediente, que siga adelante haciendo su proyecto para la persona turística del Jumbo de Mayo. ¡Buenos aplausos para el presidente regional!